¡Ay! ¡Qué justicia tan dura esta! Cuatro años de prisión manejé con dignidad Aprendí mucho en la vida a querer y olvidar Conseguí muchos amigos y olvidé muchos también Importante es ahora aprender a conocer Cuatro años de prisión valeroso soporté Y a pesar de la injusticia siempre supe comprender Y el día que yo salga viajaré a mi región A verme con mis amigos y tomarme un trago error ¡Ay! ¡Qué justicia esta! Sin tener ninguna prueba me condenan a pagar Veintiséis años de cárceles se cuestan desleal Y ahora solo queda esperar que el tribunal me revoque la sentencia y me dé mi libertad Cuatro años de prisión valeroso soporté Y a pesar de la injusticia siempre supe comprender Y el día que yo salga viajaré a mi región A verme con mis amigos y tomarme un trago error La justicia es muy dura en esta administración La comparten con los gringos pidiendo la extradición Yo le digo al presidente no te deje convencer Y recuerde que su gente fue la que le dio el poder Cuatro años de prisión valeroso soporté Y a pesar de la injusticia siempre supe comprender Y el día que yo salga viajaré a mi región A verme con mis amigos y tomarme un trago error